La verdad es que siempre que entras a un canal de YouTube ves la introducción y tal pero nunca hay ninguna que sea como especial y bueno pues es básicamente lo que he buscado en mi introducción que fuera como más especial Al rehacer la introducción lo que he hecho es simplemente aumentar la calidad y ponerle sombras y esas cosas pero la he copiado completamente a la anterior que tenía porque quería mantener ese aire a familiaridad que tenía ¿Qué cosas tiene la introducción? Porque quería comentarlo Desde el principio de la introducción la cámara va como avanzando al lado de la D y el 2, de demo 2 y va centrándose cada vez más, o sea, va siguiendo las letras y despacio se va centrando cada vez más en la G que ha caído del aire y llega un momento que el centro de rotación pasa a ser la G luego lo que viene a ser la pupila de los ojos se acerca volando y se monta y justo en ese momento he intentado expresar que todo lo que por ejemplo es una animación, esto es algo frío, algo que no tiene familiaridad quiero demostrar o quiero representar que básicamente los vídeos viene a ser algo así viene a ser algo como que tú intentas hacer familiar, hacer algo guay de algo que no tiene mucho sentido montas cuatro esferas y creas unos ojos es la idea que he intentado transmitir luego en cuanto las cejas empiezan a colocarse la cámara gira para que se vea la colocación de cada ceja y los ojos, para añadir más familiaridad, van siguiendo a la cámara o sea, si os fijáis los ojos terminan constantemente eso también es una cosa muy guay que ha llevado muchas horas pero la verdad es que queda muy chulo y me ha encantado después la cámara empieza a alejarse de la figura y los ojos siguen a la cámara, se la van haciendo así, siguen a la cámara completamente, se la van siguiendo, es como que van girando, siguen a la cámara y después empieza la media hacia izquierda para adquirir la forma que tiene el logotipo y ya ahí se acaba la introducción es básicamente el aire que le quería dar y bueno, pues quería hacer un vídeo comentándolo porque la verdad es que es un proceso largo, sobre todo sin tener ningún estudio sobre animación y tal lo he hecho con un programa que es bastante parecido al Blender y toqueteando básicamente, o sea, realmente es un texto con cuatro esferas, dos cilindros para las cejas y luego he puesto el suelo, ¿no? que refleja y tal es muy simple, pero se tarda un montón y bueno, pues nada, quería animaros, ¿no? a hacer así cosas como más familiares y más... no sé, ¿no? como añadir ese sentimiento, esa atractividad a todo lo que hagáis con diseño y con vídeos y ya sea con cámara, con videojuegos os animo a que intentéis darle ese toque, ese toque vuestro que es lo que yo he hecho con mi introducción nada más por este vídeo, soy Fandemoders y nos vemos en el próximo hasta luego chicos, chao ¡Suscríbete al canal!